La visita de la ciudad En el centro de alto rendimiento destacaría todas las instalaciones de competición olímpica porque nunca había estado en un sitio parecido a este, pero así más profesional nunca lo había visitado y me ha parecido increíble y la concentración que tienen a pesar de que hemos estado por ahí viéndolos y tal, pero me parece muy interesante y es muy recomendable. Pues como alumno de UDE que nos lleven este tipo de visitas me parece una idea muy muy buena, me parece súper interesante porque combinas además de todos los estudios la parte más académica, también comprobar cómo es el nivel de aquí en España de los deportistas de élite, sobre todo para en este máster que hay mucha gente que no es de España, que es extranjera, entonces para que vean cómo se desarrolla el deporte el día a día, el deporte de élite aquí en España me parece una idea muy buena de nuestra escuela. ¡Gracias!